Bueno, continuemos Hay otro aspecto importante de lo que podemos llamar la aplicación práctica de estas enseñanzas, que tiene que ver con la dimensión ética en este caso de la doctrina secreta Blavatsky y los maestros pusieron mucho énfasis en la ética y yo no sé si estamos trabajando como organización muy específicamente en esto por supuesto que el vivir la vida teosófica es vivir una vida ética pero tal vez tendríamos que presentarlo más en términos de valores éticos vamos a ver algunas citas y lo discutimos entre todos Blavatsky dice, en unas cartas que ella le envió a la Convención de Estados Unidos ella dice, los problemas de la verdadera teosofía y su gran misión son primero desarrollar nociones claras e inequívocas de ideas y deberes éticos que satisfagan mejor no, este es de uno de los maestros bueno, los problemas de la verdadera teosofía vamos a ver, dice el maestro verdadera teosofía la gran misión está haciendo mucho énfasis en esto es desarrollar nociones claras e inequívocas de ideas y deberes éticos que satisfagan mejor y más plenamente los sentimientos correctos y altruistas de la humanidad entonces, el primer deber de la verdadera teosofía es generar nociones claras e ideas inequívocas que puedan alimentar a los sentimientos más elevados y altruistas de la humanidad entonces, primero las ideas y segundo, dice, moldear estos conceptos para que se adapten a formas de vida cotidiana que ofrezcan un campo donde puedan aplicarse con la mayor equidad entonces, el maestro está diciendo ahí que la gran misión de la verdadera teosofía es generar estas ideas claras, éticas y después mostrar cómo aplicarlas cómo adaptarlas a la vida diaria acá está Blavatsky escribiéndole a la Convención de Estados Unidos la misión más sagrada y más importante de la teosofía es unir con solidez a un grupo de personas de todas las naciones en amor fraternal empeñadas en un trabajo puramente altruista no una labor con motivos egoístas y ella continúa esta cita la teosofía es aún más necesaria para la humanidad que los aspectos científicos de los hechos psíquicos de la naturaleza y el hombre porque estos últimos el aspecto psíquico en la naturaleza y en el hombre se refieren totalmente a la parte material y evanescente del hombre septenario pero la ética se sumerge en y se apodera del verdadero hombre el alma reencarnante entonces ella dice por supuesto tenemos el tercer objetivo que se puede aplicar a la investigación de los fenómenos psíquicos el tercer objetivo admite un nivel de profundidad que puede ir desde las cosas más superficiales de los fenómenos psíquicos más superficiales a fenómenos psíquicos más profundos o como dice ella acá aquello que toca el alma reencarnante que alimenta al alma reencarnante que le permite evolucionar y eso es la ética una vida ética está generando el tipo de actividad en la conciencia que el alma va a poder absorber e integrar en Devachán después de la muerte del cuerpo físico entonces ella dice esta es la parte más necesaria para la humanidad después dice la tendencia de la civilización moderna es una reacción hacia el animalismo es decir un desarrollo de esas cualidades que conducen al éxito en la vida del hombre como animal en la lucha por la existencia la teosofía busca desarrollar la naturaleza humana del hombre además de la biológica sacrificando lo físico la parte física superflua de la vida moderna y las enseñanzas materialistas a ver sacrificando de que la vida moderna y las enseñanzas materialistas han desarrollado en un grado que es anormal para el ser humano en esta etapa de su desarrollo eso siempre me llamó la atención ella parece indicar ahí que somos más materialistas o más tendiendo a la naturaleza animal que lo que deberíamos en este ciclo tal vez tiene que ver con todo lo que pasó en Atlantis que esa evolución no se terminó y que bueno eso seguramente fue arrastrado a este ciclo evolutivo pero bueno ella está diciendo la tendencia de la vida moderna es hacer a las personas o llevar a que las personas sean cada vez más y más esclavos de la parte que está conectada con el alma animal que heredamos del reino animal y lo vemos siempre en la estimulación del placer del miedo de la ira todas estas cosas son las cuestiones kámicas entonces ella dice que lo que la teosofía busca hacer es desarrollar la naturaleza humana del hombre esto significa la parte manásica no el manas inferior que está mezclado con el kama sino el manas superior y tratar de ayudar a que la humanidad que es más materialista de lo que debería ser tratar de ayudar a elevar a la humanidad entonces todo esto lo estoy relacionando con la cuestión de la ética porque en general la ética que tenemos nosotros es una ética bastante materialista y además la ética tiende a ser tiende a ser local aunque ahora ya eso el mundo se está globalizando pero lo podemos ver hay una ética en Afganistán Irak hay una ética en China en Rusia en el occidente hay éticas locales yo creo que lo que uno puede encontrar en la doctrina secreta es una ética universal que no está condicionada por las condiciones locales en donde un grupo de personas se desarrollan y como decía en la cita anterior la misión más sagrada de la teosofía es trabajar en este nivel para ayudar a la humanidad después otra cita la cura práctica para ello radica en una cosa suena muy simple pero es sumamente difícil ya que esa cura es el altruismo y esta es la nota clave de la teosofía y la cura para todos los males esta es la que los verdaderos fundadores de la sociedad teosófica refiriéndose a los maestros promueven como su primer objetivo la hermandad universal entonces todo esto tiene que ver con el altruismo que ella dice es la única cura para todos los males la nota clave de la teosofía fíjense cuánto énfasis hay en esta en estas frases que dicen que conectan la teosofía con cuál es su misión la misión de la verdadera teosofía la misión más elevada de la teosofía la nota clave de la teosofía en ningún lado dice saber rondas y cadenas o saber esto es la ética entonces uno tiene que pensar y de nuevo todas estas citas son bastante parecidas porque lo que quiero mostrar es que esto es algo que tiene una presencia verdadera en los escritos no es algo que dijo Blavatsky una vez y ya está entonces si esta esta visión estaba tan presente en Blavatsky y los maestros y ellos emplearon tanto tiempo y energía en escribir la doctrina secreta evidentemente pensaban que la doctrina secreta iba a contribuir en este sentido si no se están contradiciendo entonces hay otra cita la función de los teósofos es abrir los corazones y la comprensión de las personas a la caridad la justicia y la generosidad atributos que pertenecen específicamente al reino humano porque vienen de mana superior y son naturales en el hombre cuando éste ha desarrollado las cualidades manásicas la cualidad de un ser humano la teosofía enseña al hombre animal a ser un hombre humano y cuando la gente haya aprendido a pensar y a sentirse como deberían sentir y pensar los verdaderos seres humanos aquellos que realmente son un vehículo del ego superior de mana superior cuando podamos hacer eso entonces los seres humanos actuarán humanamente y todos espontáneamente realizarán obras de caridad justicia y generosidad los miembros más serios deben esforzarse por hacer de la teosofía un factor vital en sus vidas hacerla real fusionar con solidez los principios de ésta en sus vidas o sea acá de nuevo todo lo que estuvimos viendo esto es los miembros más serios tenemos que hacer un esfuerzo para que las enseñanzas teosóficas impregnen nuestra vida para hacer las prácticas y esto es lo último que ella escribió casi que en su vida porque ella escribió esto en abril del 91 y murió en mayo del 91 creo que ella estaba terminando un artículo pero básicamente es como sus últimas palabras por escrito y ella dice sean teósofos trabajen para la teosofía la teosofía al principio y la teosofía al final porque sólo su comprensión práctica no su comprensión filosófica sólo su comprensión práctica puede salvar al mundo occidental de ese sentimiento egoísta y no fraternal que ahora divide una raza de otra a una nación de otra y el odio entre las clases y otros conflictos sociales entonces esto es una introducción para la cuestión que evidentemente Blavatsky y los maestros esperaban que estas enseñanzas se traduzcan en principios éticos y formas de actuar entonces cuando damos cursos en la sociedad muchas veces damos cursos de las enseñanzas pero no de la implicación en la vida diaria entonces tal vez en este ciclo de nuestra institución este es un punto en donde podemos empezar a trabajar más conscientemente si damos una charla sobre lo que sea los principios septenarios bueno empleemos meditemos sobre eso y tratemos de ver cómo eso puede impactar o la vida diaria o la práctica espiritual en ese libro librito sobre las siete dimensiones del hombre que escribí cuando estaba en Argentina todavía eso surgió un poco que un miembro de la editorial quería publicar un libro de los siete principios creo que Robson lo había escrito entonces yo era parte de la editorial y lo leo y era todo teórico y yo le decía bueno pero tenemos que hacer algo que trate de ser práctico porque de esto ya tenemos libros de esto y entonces él me dijo bueno por qué no te escribís un libro vos con algo práctico y yo la verdad no lo había pensado pero fue un buen desafío entonces traté de ver si podía escribir un libro sobre los principios y al último poner algún tipo de ejercicio y bueno en algún ¿cómo se dice? to some extent en alguna medida los ejercicios pueden ser más o menos interesantes fue el comienzo cuando traté de empezar a hacer eso porque en realidad nunca había pensado en ese sentido y creo que eso es algo que todos podemos hacer al principio no sabemos ok tengo que hacer una charla sobre rondas y cadenas bueno ¿cuál es el impacto en la vida de esto? y hay un impacto hay un impacto muy importante después lo podemos charlar pero estoy tratando de nuevo de estimularlos a que usen su creatividad al principio van a decir no tengo ni idea bueno pongámonos a pensar a ver qué puede ser cómo lo podemos aplicar entonces ahora podemos charlar un ratito de esto y después vamos a empezar a ver algunos corolarios éticos que podemos sacar de la doctrina secreta pero hay algún comentario sobre este planteo preguntas la verdad es que estoy encantado con todo lo que nos estás transmitiendo desde que empezó la escuela pero esto que acabas de decir ahora considero que es un punto fundamental esencial nos podemos olvidar seguramente de muchas cosas de las que has dicho pero esto deberíamos tenerlo muy presente la filosofía tiene que convertirse en fraternidad y pienso incluso que para hacer esta hermandad universal y tal deberíamos empezar nuestras ramas nuestra sección y la verdad es que hay bastante fraternidad porque también hay conflictos egos que se enfadan en los conocidos y tal y considero que evidentemente esta ética dentro de la filosofía es imprescindible que la tengamos siempre muy bien y eso pasa yo estuve involucrado y fui parte de conflictos y todo y después bueno me preguntaba por qué estoy actuando de un modo que no está alineado con mis ideales y eso es lo que me fue llevando a ver la necesidad de practicar porque muchas veces estudiamos pero cuando estudiamos y no tratamos de aplicar eso lo que hacemos es que estamos sobrealimentando a la mente y la mente es separatista y la mente la absorción de información sin aplicar esa información hace que la mente se vuelva rígida dogmática separativa porque eso es lo que hace la mente inferior la mente inferior cataloga separa diferencia esto sí esto no esto es diferente esto está en conflicto entonces el estudio le da mucha fuerza a la mente y si no tenemos como dice creo que era una cita del maestro Cache que si no tenemos la influencia como suavizadora de Woody entonces nos volvemos rígidos entonces ese es el desafío que es la teosofía hay una cita de Besan que dice uno de los efectos más marcados de la gente que entra a la sociedad teosófica es su crecimiento mental y desarrollo mental como clarividente ella decía uno puede ver como el cuerpo mental que en muchas de las personas es tipo como una nube no cohesivo en pocos años se vuelve una estructura pero si se queda ahí el desarrollo bueno tenemos los problemas que tenemos en la sociedad yo a medida que viajo veo secciones ramas distinto tipo en general las ramas que estudian menos tienden a ser las ramas que se llevan mejor entre ellos porque es una nadie discute con nadie porque no tienen ideas claras entonces no se puede discutir es verdad no estoy haciendo un chiste esta vez si uno no tiene una idea clara no puede contrastar con el otro cuanto más clara la idea sea el globo A en manos inferior o en budi muy específico ahí es donde podemos discutir y está bien podemos intercambiar ideas sin necesidad de discutir o pelear bueno yo interpreto todo esto como que está acá ah mira yo desde esto interpreto hasta acá listo se acabó no da para pelearse pero cuando la gente no tiene ideas claras no hay discusiones pero eso tampoco es el tipo de trabajo que queremos entonces la idea es podemos trabajar desarrollar en este proceso de trabajar desarrollar la mente pero también budi que es la fuente no solo de sabiduría sino de amor de compasión de como decía el maestro de suavidad en el sentido de que no seamos entonces yo creo que ese es un desafío que tenemos cuando si como miembros empezamos a tratar de por supuesto que hay muchos miembros que están aplicando las enseñanzas en sus vidas estoy hablando en general si como miembros mientras más tratamos de aplicar las enseñanzas más fácil será en mantener la la fraternidad que no quiere decir que no va a haber desacuerdos ni nada porque va a haber distintos puntos de vista pero nos va a ayudar a resolver los desacuerdos sin que haya un enfrentamiento cablos y después seguimos bueno para ser primero además contemporáneo la basquista vio esto en los últimos años de su vida no en 1900 y poco de las citas anteriores y ella hablaba que decía oh porque la tendencia actual es hacer del hombre el hombre animal y bueno si lo viera ahora no sé qué diría no hay duda y la otra en esta cita que tienes aquí fíjate que dice solo su comprensión práctica de la filosofía puede salvar al mundo occidental de ese sentimiento egoísta y no tratarla creo que ahora debemos quitarle la palabra occidental porque evidentemente tanto en Oriente como a veces tenemos una idea muy romántica romántica exacto de Oriente y la verdad que no es así no el mundo occidental ha impregnado esta globalización ha llegado casi a todos los lugares y si yo estoy de acuerdo que en muchos sentidos la situación es mucho peor es una es una situación rara lo estábamos hablando con alguien porque en muchos sentidos hay más materialismo y demás y también en otros sentidos todo esto está mucho más mucho más disponible que en la época de Blavatsky entonces es como que las dos cosas se han acentuado ahí como yo lo creo es que hay un mundo en ruinas que se está destruyendo pero en medio de eso está la emergencia de uno José Luis y después bueno yo simplemente por hacer un breve comentario al igual que Ramón yo considero y con él también lo estás tú señalando considero que estos principios éticos que muestra la filosofía deberían ser especialmente deberían ser la piedra angular de todos los trabajos personales y trabajos que bueno que podamos hacer nuestra rama como algún tipo de exposición y demás es decir traducirlo pero eso es un reto es un reto porque yo hay tres secretarias sociales que recuerdo cuando uno recibe el librito de de conmigo hay un escrito que bueno he leído infinidad de veces en general ese libro porque me gusta muchísimo todo lo que contiene pero de rara la biblia ¿no? entonces señala como no voy a saber de otra manera media eso a tener en cuenta como estudiante de filosofía ¿no? luego otro pequeño librito en tamaño pero no en profundidad que es ocultismo práctico que hablaba que cuando uno lee la primera página dice teatro teatro porque cuando deciden lo que es teósofo antes de que haga ser ocultista como ella lo desarrolla pues te pones a temblar ¿no? porque dices soy teósofo ¿no? tengo un carnet como miembro de la sociedad teosófica y lo más que puedo hacer es estudiar ¿no? e intentar contrastar eso en tu vida ¿no? y luego hay otro artículo que también lo he usado parte del trabajo de los leyes que va en la misma dirección que señala pero de una manera muy clara y definida lo que realmente se espera como lo que debería ser un miembro de la sociedad o sociocam o un tiempo ¿no? pero la dificultad está pues lo a veces entiendo o muchas veces entiendo cuando uno lee estas cosas y las contactas con tu propiedad e intenta llevar adelante de todo pero yo creo que ese es el gran reto para todos nosotros hacer lo que se puede y perderse el portal sí y a medida que lo practicamos nosotros también lo podemos empezar a ofrecer a la gente que viene a nuestras actividades por supuesto que si no lo conocemos nosotros no lo podemos ofrecer a otros pero esto es parte de lo que decía el primer día que tal vez en el pasado el simplemente expresar ciertas ideas atraía a la humanidad cuando estaba despertando la parte intelectual al principio del siglo XX y era satisfactorio y era inspirador pero hoy eso no alcanza entonces cuando damos charlas si es solamente la parte teórica le va a llegar a algunas personas que son no normales como nosotros pero la mayoría de las personas si les damos solamente ideas no van a ser ayudadas por las ideas entonces traten de o les propongo ese desafío cuando vayan a dar una charla siempre traten de ver cómo puedo señalar el modo en que esto le ayuda a vivir distinto a la persona porque es importante saber esto cambia la pila primero gracias me interesa mucho sobre el tema sobre el tema de la ética porque yo he vivido muchos años dentro de ese mundo y lo que quería saber es el planteamiento que tú estás haciendo o que estás presentando tiene que ver con una ética prescriptiva o por el contrario tiene que ver con una ética descriptiva en la cual la moral estaría más presente en el acto y quedarían patentes aquellos atributos que el ser puede mostrar en sus acciones eso es la parte que a mí me interesa porque si hablamos de una ética prescriptiva yo creo que va a tener poco éxito en cambio la ética aplicada o ética descriptiva sí que nos permitirá entonces poder hacer una valoración de las acciones morales porque en realidad lo que estamos hablando es de moral que es aquello que mora en el hombre y esa diferencia me parece esencial no sé si podrías aclararnos un poquito del tipo de ética o del tipo de planteamiento que presenta la opinión bueno sabés que es una es una un buen punto yo voy a presentar esos principios de algunos principios de ética y lo podemos discutir yo no creo que sea una ética prescriptiva porque en la teosofía no tenemos esta cuestión de hacer esto no hacer esto así es más un punto de vista que describe un tipo de acción un tipo de relación pero ya que vos trabajaste en eso cuando veamos los principios éticos después lo discutimos porque a mí me interesa ver a ver yo no soy un experto en la filosofía de la ética así que me gustaría hablar cómo vos lo percibís pero bueno me parece que yo no lo veo tanto como una ética prescriptiva pero vamos a ver vamos a ver cuál es tu opinión estábamos hablando hoy en la mesa de la transmisión del conocimiento a la siguiente generación más joven y entonces hay una frase hay un dicho que es consejos vendo que para mí no tengo entonces yo creo que eso es un impedimento para que esa transmisión de conocimiento llegue a los jóvenes porque están muy observando a los mayores que entonces ven que les están ofreciendo un montón de conocimiento pero entonces ven ese hueco esa ausencia en el que no es un reflejo de lo que están viviendo sí el tema es que mientras más alta esté la vara más difícil es vivir fiel a eso entonces si la ética que seguimos es una ética relativamente fácil no mates bueno está bien eso más o menos lo tenemos no robes eso es relativamente fácil de llevar a cabo en la vida pero el problema es que los ideales teosóficos son altísimos porque los ideales como Blavatsky decía esto es ocultismo y ocultismo es la descripción de cómo es nuestra verdadera naturaleza entonces tenemos que ser también muy humildes porque lo que pasa es que muchas veces los ideales nos inmovilizan si como nuestros ideales son tan elevados vamos a ver siempre que estamos que estamos fallando en algún sentido a seguir el ideal entonces si somos sinceros lo que importa en nosotros es el intentar acercarnos un paso más al ideal el ideal es esa como la estrella del norte que uno está siguiendo uno no espera alcanzar la estrella pero la usa como mostrando la dirección en la cual nos movemos entonces si trabajamos en esa forma como vos decís nuestra vida se va a ir transformando y la gente lo va a poder apreciar pero si empezamos con la idea de que lo que se espera de nosotros es que vivamos estos ideales tal cual son eso va a producir un efecto negativo porque nos va a deprimir nos va a desalentar entonces si estoy completamente de acuerdo con lo que decís el tema es que personalmente cada uno de nosotros seamos humildes porque los ideales son muy elevados y es muy difícil actuar en consecuencia pero bueno recuerden que lo que se requiere es que hoy esté un poquito más cerca que ayer o que el año pasado de estos ideales si nos estamos moviendo en esa dirección suficiente y en algún momento el ideal se realizará y eso se va a ver en la gente por supuesto que si pronunciamos todos estos ideales altos y después nuestra conducta no tiene nada que ver con ello cómo llegamos al otro es muy superficialmente también pero es difícil en nuestro caso decir la unidad la fraternidad perfecta porque son ideales muy difíciles entonces tenemos que ser humildes y en el modo en que lo transmitimos también decir yo estoy hablando de esto porque es mi ideal no estoy diciendo que te estoy enseñando esto porque esto es lo que yo soy este es mi ideal también yo también estoy trabajando en esto y también estoy en el camino no estoy ahí pero si si la gente ve el esfuerzo creo que eso es suficiente sí intervención es por un tema terminológico a consecuencia de la intervención anterior del hermano Daniel y es por la diferencia entre ética y moral desde mi punto de vista conceptualmente a mí me parece extraordinariamente positivo y coherente que nos hayas hablado de ética y no de moral porque desde la concepción que yo tengo de un término y de otro la ética es siempre individual y los valores y virtudes que uno realiza éticamente una cosa es que estén canalizados teleológicamente es decir hacia una determinada dirección tal como tú nos has expuesto que hace la teosofía sin embargo la moral introduce preceptos de carácter para un ámbito colectivo y al ser preceptos de ámbito colectivo pueden conllevar que sean obligatorios para poderlos llevar a la práctica para todos los miembros de ese colectivo sin embargo la ética al ser individual el hecho de que muchos individuos tengan el mismo propósito como tú nos has dicho hacia unos fines últimos sin decirnos lo que está bien o lo que está mal en el camino a seguir en la aplicación para alcanzar esos fines últimos introduce un factor que es desde mi punto de vista coherente con la concepción teosófica de que la individualidad tiende hacia la unicidad desde la libertad se llega a la unicidad desde la concepción filosófica de la teosofía bueno sí gracias siempre tenemos que ser cuidadosos con las palabras porque las palabras cambian en el tiempo cambian en distintos contextos yo la verdad yo propongo ética porque estoy usando estas citas y los maestros Ibravás que usan la palabra ética si hubieran usado la palabra moralidad estaría usando la palabra moral con eso quiero decir yo no he hecho una investigación de la diferenciación entre ética y moral no sé si Blavatsky tenía esa diferencia en la mente entonces cuando esto fue escrito a finales del siglo XIX las concepciones de ética y moral eran las mismas en esa época que ahora entonces esta es la dificultad de las palabras y tenemos que ser conscientes de que las palabras son fluidas porque por ahí nos podemos poner a discutir en algo que Blavatsky ni siquiera lo había pensado entonces yo lo que aconsejaría como Blavatsky no estaba tratando de escribir un paper académico filosófico y demás que tomemos esto sin necesariamente el tecnicismo de la definición y después podemos discutir lo que Blavatsky le llama ética es lo mismo que le llamamos ética ahora o lo que Blavatsky le llama ética es lo que le llamamos moralidad después podemos discutir eso pero yo la verdad dudo que Blavatsky estuviera teniendo en cuenta la diferencia entre ética y moral tal vez la sabía yo nunca leí nada de ella entonces es una discusión interesante pero yo aconsejo que lo tomemos en un modo más general lo que dice Blavatsky después lo podemos discutir como decía es interesante ver ok lo que está proponiendo Blavatsky cómo se le llama eso ahora cómo lo tratan los académicos la filosofía eso después todo eso lo podemos discutir y es muy interesante aquí sí me parece muy interesante las apreciaciones y todo esto y ahora más que la expresión de ética y moral quería traer al tema de la intervención anterior y efectivamente yo creo que muchas veces nos equivocamos mostrando en primera instancia así como casi en la en la en el escaparate digamos la que la posibilidad de alcanzar el sendero y si entrar al sendero es algo realmente muy avanzado y con eso a lo mejor desanimamos también por ser desgraciados al revictón a aquellos que se pueden beneficiar de muchas de las enseñanzas de esos retas y que pueden usarlas para transformarlas para tener un 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 beneficio en su vida yo siempre me planteo esto y digo a